de transporte a esta hora, dialogamos con el subdirector, el comisionado José Adonay Hernández y es que se nos ha informado y también algunas denuncias de algunos conductores que vienen a solicitar permisos de conducir que les están otorgando de manera virtual y a otros un permiso de papel. Comisionado, si nos explica el motivo del mismo, buen día, qué gusto saludarle. Buenos días, gracias por el espacio, es importante tener informada a la población. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte siempre ha estado brindando el servicio de emisión de permisos de conducir. En este momento estamos en un proceso de renovación, tanto de equipo, pero también de programas y sistemas que nos va a durar aproximadamente un mes. Esto implica que el equipo que teníamos está ya contando con su vida útil, por lo tanto necesitamos renovarlo y esto implica hacer cambios en los sistemas y poder, aun y cuando en este sentido se está dando el servicio priorizado para aquellas personas que van a utilizar o necesitan o requieren los permisos de conducir para el transporte público, transporte de carga o personas que vayan a salir fuera del país se les está priorizando para darse este documento en físico. Y la otra modalidad de manera digital, que yo creo que la mayoría de jóvenes entre 18 y 29 años son los que más acceden a este tipo de modalidad porque lo portan en su celular, lo tienen en su correo electrónico y si no tienen ese riesgo de perderlo, por lo tanto es importante tener en cuenta estas valoraciones en cuanto a poder en su momento ya tener satisfecha la demanda a nivel nacional. Comisionado, si viene un agente de tránsito en este momento y yo no ando mi licencia, la ando vencida, sin embargo, ya hice todo el trámite, le muestro el documento, tanto de manera digital o de manera de papel que me lo dan, ¿el oficial no le va a hacer una amonestación? Mire, es el mismo procedimiento como que si usted lo anduviera en físico, le va a pedir la licencia de forma digital, la va a verificar en el sistema y si está en el sistema lo va a dejar ir porque está activa, no tiene ningún tipo de caducidad, más sin embargo, nos hemos encontrado también con otro tipo de documento apócrifo, falso, que se identifican a esta persona y indudablemente que son requeridas para seguir con todos los procesos para identificar dónde fue obtenido. Perfecto, muy amable. Al comisionado José Adonay Hernández, director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, junto con César Lago, con ustedes, Estudios Principales. ¡Gracias!